Se está dando un debate muy interesante que tiene varias aristas, pero podría decir tres aristas fundamentales. Una, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de discutir qué tipo de modelo de internacionalización vamos a afianzar. Eso quiere decir, me estoy refiriendo específicamente a si vamos a pensar una integración a nivel latinoamericano o algún otro tipo de integración. Como también estamos discutiendo la internacionalización en el marco del centenario de la reforma universitaria. También cómo se genera esta tensión, que en realidad no es tal, pero cómo articulamos esta tensión a autonomía e integración regional. Porque ahí llegamos a la tercera lista que tiene que ver con numerosos obstáculos que a veces tenemos burocráticos administrativos a nivel de fronteras de países o de trámites o de sistemas de acreditación de carreras o mismos internos de las universidades que terminan siendo obstáculos a procesos reales de integración. La incorporación dentro del documento del año 2008 de Cartagena de Indias tuvo lineamientos muy interesantes fomentando la integración latinoamericana, reconociendo nuestras particularidades y en función de ella complementarnos. Se ha avanzado mucho hoy, pero queda mucho camino por recorrer. ¿El contexto político actual que está viviendo América brinda las posibilidades para afianzar estos vínculos? Bien, ese es otro de los aspectos que estamos debatiendo, ¿no es cierto? Si bien las universidades tenemos una discusión interesante al respecto, tenemos que ser conscientes que hay contextos políticos y contextos de gobiernos que a veces favorecen y a veces no. En este contexto, en este momento, la integración latinoamericana no es uno de los espacios que está siendo fortalecido al nivel de distintas políticas de gobierno, pero sí creemos que la elaboración del documento reforzando estos principios y delineando líneas de políticas de acción es un documento importante para todos nuestros gobernantes.